Tiene que pagar a este hombre, comete muchos pecados, los antepasados, ofender mucho al Señor, para eso Jesús vino, Jesús se puso en la cruz del Calvario, su sangre la derramó, Jesús fue un fumillado, le golpearon, hicieron todo a Jesús esto, porque alguien tiene que pagar por los pecados, porque la paga el pecado es muerte, alguien tiene que pagar los pecados, para eso Jesús se puso en el lugar de este Hijo de Dios, y este hombre queda libre ahora, en el nombre de Jesús, se levantó de este hombre para siempre, el demonio general se va enseguida de este hombre, todos los demonios de pornografía, todos, pornografía, adulterio, lo que sea, todos los demonios saben de este hombre, han sido perdonados, los pecados que este hombre tenía, todos los pecados han sido perdonados, Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario, ustedes lo saben bien, ustedes lo saben muy bien, el Señor es santo, el Señor ya tomó, el Señor pagó el lugar, el preso por este hombre, a preso de sangre, así que saben todos estos hombres para siempre, el nombre de Jesús para siempre, son todos, son todos, todos, aunque se quieran quedar ahí, no se puede quedar ahí, ustedes saben que no se puede quedar ahí, porque eso no depende si quieren o no quieren, depende de lo que diga la palabra de Dios, la palabra de Dios para él, para obedecerla, ustedes lo saben bien, no depende si quieren o no quieren, de hecho ustedes quieren que hacen este hombre, quieren que hacen ese cuerpo, muchos años en este hombre, muchos años, pero eso no depende de ustedes, es lo que diga la palabra de Dios, la palabra de Dios dice, que Jesucristo se puso en el lugar de este hombre, Jesús pagó por este hombre, su sangre la agarramó, la compró este hombre, este hombre queda libre ahora, así que saben todos los nombres de Jesús, este hombre para siempre, también se va a la muerte de este hombre, también se va enseguida, todos, 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 todos están en este hombre, midió totalmente a este hombre para siempre, con tu reino, no se cae en un solo demonio, saben todos ahí con todo su reino en el nombre de Jesús, no cae en un solo demonio en este hombre, esto es que pertenece al reino de Jesucristo, al reino de la luz, este hombre no pertenece al reino de ustedes, demonios, ustedes no pueden estar allí a un cuerpo, le pertenece al Espíritu Santo y a Dios, tienen que se ocuparlo, todos, todos les ocupan en el nombre de Jesús, todos, de sus manos, sacan todos, en nombre de Jesús, de su cuerpo, son todos, todos, incluido las brujerías, incluido las brujerías, todos están en este hombre, incluido los pactos demoníacos que le han hecho contra este hombre, contra la iglesia, todos están en este hombre, en nombre de Jesús, cancelo todas las brujerías que le han hecho a la iglesia, que este hombre, que este hombre, que este hombre, que este hombre, que este hombre está al frente, todas esas brujerías, todos los conjuros que hicieron ahí, de parte satanista, brujo, lo que sean, de reino a tinebra, todas en el nombre de Jesús, todas las cancelo, todas, anulo totalmente en el nombre de Jesús, sobre esto, destruyó todos los muñecos fotos, lo que hayan puesto encima, todos los cancelos, destruyó en el nombre de Jesús el trabajo usted ha sacado en este hombre sacan todo este hombre en el nombre de Jesús todos, y se van todos para dentro lo abismo, inmediatamente en el nombre de Jesús, salen de él y también en este cuarto, no acepto ningún demonio en este cuarto aquí yo en el nombre de Jesús, no acepto somos hijos de Dios todos en este hombre, en el nombre de Jesús te llevas a todo tu reino enseguida te llevas a todo tu reino a todo, te llevas a todo tu reino a todo, todo te llevas a homosexualismo te llevas a lesbianismo, te llevas a sabrosos sexuales, te llevas a todo con la turbación, te llevas a todo tu reino en el nombre de Jesús, porografía el hombre perdonó, también a la persona que intentó hace años, muchos años, a no serlo cualquier cosa, y el hombre pide perdón a Dios y al Señor, y a su esposo a todo el mundo, así que el trabajo Dios saca guay porografía, nunca jamás vuelves a este hombre, en el nombre de Jesús te lo prohíbo, porque este hombre quedó perdonado tú has despertado, Jesús pagó por este hombre, este hombre era culpable, claro que era culpable claro que tenía que pagar, para eso Jesús vino y se puso en el lugar de este hombre, y Jesús fue, tú sabes bien Jesús fue crucificado, fue fue acelerado, fue todo Jesús le hizo herido, todo Jesús fue cruz, fue muerto en la cruz, porque la paga el pecado, el muerte, y alguien tiene que pagar, alguien tiene que pagar, y Jesús Jesucristo, mi Señor, pagó por este hombre se colocó, se colocó totalmente en este hombre, así que este hombre que ha libre pecado, demonio, tú lo sabes bien, que es la fuente porque tú estabas en este hombre, por la fía así que te vas de para siempre en el nombre de Jesús, muchos años en este hombre muchos años en este hombre, muchos años pero se acabó tu tiempo ahí, en el nombre de Jesús, te expulso para siempre de este hombre, en el nombre de Jesús, de su mente te vas de ahí, en el nombre de Jesús, de su mente de su pensamiento, te vas para siempre en el nombre de Jesús para siempre, fuera fuera, tienes que irte, no hay opción no hay opción, por la fía no hay opción no hay opción no hay opción te expulso en el nombre de Jesús fuera de este hombre para dentro de la vida para siempre para siempre para siempre para siempre, no hay opción sales con todo tu rondo ahí en el nombre con todo tu rondo fuera, no hay opción no hay opción con todo tu rondo con todo tu rondo te van a la enfermedad sin ser te van a la enfermedad enseguida en el nombre de Jesús te expulso ahí para siempre en el nombre de Jesús ahí te ag under y libre te arranco te desprende con el nombre de Jesús ahí en su corazón te arranco de su mente de su mente arranco de dentro de su mente de su parte íntima de montón en sus manos de su garganta de sus gargantas te desprendo en el nombre de Jesús te arranco de raíz no tienes ningún derecho legal Jesús pagó por la vida de este hombre Jesús pagó por este hombre este hombre queda libre es pecado o demonio porque Jesús pagó estábamos tú haciendo un trabajo con este hombre pero se acabó el trabajo tuyo en este hombre demonio se acabó tú lo sabes muy bien que acabó porque el Señor es santo el Señor es santo el Señor se puso en el lugar de este hombre para que tú me estés libre seas libre pagó o no pagó demonio Jesús pagó por este hombre pagó o no pagó pagó o no pagó pagó o no pagó sí o no nomás de Jesús responde pagó o no pagó por este hombre sí o no tú sabes que pagó tú sabes que pagó así es tú sabes que pagó pagó la libertad de este hombre pagó la libertad de este hombre pagó la libertad de este hombre Pagó Pagó el demonio Pagó Jesús pagó Pagó, pero no pagó ¿Demonio? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No perdés, Jesús responde ¿Quién eres tú? A ver, ¿tú estás por pecado el pecado que este hombre cometió? ¿Tú estás por pecado que este hombre cometió? No perdés, Jesús responde ¿O broguería? ¿Tú estás por broguería? Sí ¿Tú estás por broguería? ¿Ao que te enviaron? Sí ¿Te enviaron? Sí, sí, sí ¿Te enviaron en la iglesia? ¿Te enviaron en la iglesia ahora? ¿Tenemos el nombre de Jesús responde? ¿Te enviaron en la iglesia? O sea, tú estás ahí porque te mandaron a hacer trabajo a este hombre, ¿correcto? ¿Tú estás ahí porque te mandaron a hacer trabajo a este hombre? Sí ¿Correcto? Sí ¿Correcto? ¿Correcto? ¿O de nuevo estuvieras en este hombre? ¿Tú verás en otra parte, otro país, o sea pero tú no estuvieras en este hombre? ¿Correcto? ¿Tú estás haciendo trabajo? ¿No lo van a hacer? Sí Ok, demonio ¿Tú estás una pregunta demonio? A fin ¿Te contras en esto? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Mucho ¿Mucho? Mucho tiempo ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿No más de eso? ¿Cuántos años? Brujería, brujería, brujería ¿Cuántos años iré en tu tango, hombre, brujería? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos brujería? Brujería ¿Escuye bien, brujería? Ok Brujería Brujería ¿Qué clase de brujería? ¿Qué clase de brujería a tu hombre hicieron? ¿Qué clase de brujería? El nombre de eso responde ¿Qué clase de brujería? ¿Qué clase de brujería hicieron tu hombre? ¿Qué clase de brujería? ¿Hicieron con fotos? ¿Fotos? El nombre de eso responde ¿Fue con fotos? ¿Fue con muñecos? ¿Con qué fue? Orden, orden Estamos dentro de Jehová Dios en este momento Santidad Orden Orden Ok ¿Qué clase de brujería a tu hombre? ¿Fue con comida o qué? ¿Comidas? ¿Bebidas? ¿Qué clase de brujería? El nombre de Jehová El nombre de Jehová ¿El nombre de Jehová? ¿El nombre de Jehová? ¿El nombre de Jehová? El nombre de Jehová ¿El nombre de Jehová? ¿Con comida? ¿Bebidas? Wow ¿Y eso fue en el país de él o qué? Sí, sí, sí Ya tú estás en el país de este hombre Muchos años en este hombre Sí, sí De bono de brujería ¿De qué clase de brujería? ¿De qué es tu culpable? ¿Tú de qué es el culpable? Brujería, ¿tú de qué es el culpable de este hombre? ¿Qué le estás haciendo? ¿Tú eres el dueño de la vista? Sí Ok ¿De qué más haces daño tú? ¿De qué más haces tu culpable? El nombre de Jehová responde ¿De qué más haces tu culpable? El nombre de Jehová responde ¿La pornografía? Sí, sí, sí También de pornografía Sí, sí Wow Ok Ok Bien Entonces Ahora tú sabes que este hombre es de Cristo, ¿no? El nombre es de Jesucristo Sí Ok Bien Tú estás ahí porque te enviaron Por brujería a este hombre A destruir a este hombre Sí, sí, sí Sí, sí ¿Correcto? Sí, sí Ese es el trabajo tuyo, ¿correcto? Sí, sí, sí Bien Bien ¿Cuántos demonios tienes tú a tu cargo ahí, brujería? ¿Cuántos demonios? ¿Cuántos? No, por eso responde Ok Ok, no responda Tiene varios demonios ahí Ok, brujería Bien Entonces la brujería que lo hicieron fue por comida, bebidas Incluso antes de ser cristiano Ah, sí, sí, sí ¿A esto me hicieron brujería? Sí Sí En el país de él Sí Con comida Sí Sí, sí, sí Bien Entonces la única forma que te vayas tú ahí Tú estás ahí Porque hicieron brujería ahí Hicieron conjuros ahí Con la comida, ¿correcto? Sí, sí, sí Entonces la única forma que te vayas tú ahí Es que esa brujería se anule De hecho, esa es la causa que tú estás ahí en este hombre Sí, sí, sí Ok Eso es lo que vamos a hacer Esto es el nombre de Cristo Tú sabes que es el nombre de Cristo Y tú me calificas a ser libre Ok, yo en el nombre de Jesús Cancelo Cancelo Los conjuros Los rezos Las palabras de maldición que hicieron A través de esa comida O bebida Le dieron a este hombre Todo lo anulo Lo cancelo en el nombre de Jesús Esa comida En el nombre de Jesús La bendigo en el nombre de Jesús Y rompo en el nombre de Jesús Esa maldición de brujería Se acabó de brujería Ok Recoge tus cosas de brujería Te marchas para siempre Este hombre en el nombre de Jesús Ok Te va la enfermedad enseguida Ok Tú me calificas a liberar Fuera de brujería En el nombre de Jesús Fuera, para siempre Nunca más vuelves a entrar Este hombre en el nombre de Jesús Te envío lejos De este hombre En el nombre de Jesús Tú me quedas libre ahora Brujería Fuera, para siempre Para siempre En el nombre de Jesús Cristo Eres libre en el nombre de Jesús Salta a Dios Saca a buba Te va a todo Todo Todos 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 En el nombre de Jesús Todo Tú me quedas libre ahora Fuera, para siempre En el nombre de Jesús Totalmente Su estómago Sus ojos Todos Se llevan en el nombre de Jesús De que al libre ahora A esa brujería En el nombre de Jesucristo Todo se anuló Todo se acabó Todo se acabó Y se van todos los demonios Están que están en la familia Y las esposas Te llevan todo En el nombre de Jesús Todo referente a la brujería Salen todo En el nombre de Jesús Tú me quedas libre ahora En el nombre de Jesús El trabajo se acabó La función se acabó De brujería Tú me quedas libre ahora Para la gloria Para la gloria de Jesús En el nombre de Jesús Es libre en el nombre de Jesús Es libre en el nombre de Jesús Solo Jesucristo Solo el poder de Jesús Lo que hizo Jesús Un abuelo del Calvario La santidad de Él Solo la santidad del Señor Esa brujería Es la brujería Es un cuento Pero el Señor En que la brujería Es canulada Este hombre queda libre ahora En el nombre de Jesús Se mantén libre Se acabó el problema de la enfermedad Se acabó el problema de la vista Se acabó el problema de la pornografía Se acabó todo el problema Están totalmente en el nombre de Jesús Todos Todos los que refieren A la brujería Todos Son todos Son todos Todos El estómago Totalmente Totalmente todos En el nombre de Jesús Totalmente Eres libre Eres libre en el nombre de Jesús Mi suerte manda En el nombre de Jesús A predicar el Evangelio A toda criatura En el nombre de Jesús Un hombre libre Esa brujería En el nombre de ese hechicería En el nombre de Jesús Totalmente Es un humano Y es Totalmente En el nombre de Jesús Están todos 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 Están todos Están todos En el nombre de Jesús Todos ¿Cuál fue tu experiencia, Pastor? ¿Cómo? ¿Cuál fue tu experiencia, Pastor? ¿Conciente lo que vas a orar? Sí 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 me siento completamente libre O sea que Pero Algo sorprendente O sea que como Por medio de alguna comida De un alimento Que le dan a uno Sí Sí, claro Ahora en el proceso de liberación En el proceso de liberación Ahora Estoy consciente De todo lo que pasó ¿Conciente? Sí ¿Sabe qué pasó? ¿Lo puede describir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea que Estaba El demonio por alguien que lo mandó A mi vida A mi cuerpo Y este Tengo entendido que fue por brujería Por alimentos Le doy gracias a Cristo Jesús Es porque Ahora soy libre El Señor me limpió El Señor me lavó El Señor me compró con su sangre Y ahora me siento completamente libre De cualquier atadura De cualquier cadena De cualquier Maldición Ahora soy libre Por medio de la sangre De Cristo Jesús ¿Tú esperabas esto? Yo como que sentía Que había algo Pero no estaba No No algo así O sea que no Pues yo en realidad No sabía Yo solamente sentía Pues que Había algo que Que me hacía cometer pecado O faltas al Señor Y este Y yo me arrepentía Yo le pedía perdón a Dios Pero Simplemente sentía Que era algo fuerte Que había algo fuerte Pues que me Que me estaba atacando Y este Pues sí O sea que me quedé ahorita Sorprendido No ver todo esto Oír todo esto Este hombre Pastor ¿No? Sí Tú quieres un mensaje A todos los pastores Del mundo entero Porque es que muchos pastores Estaban atados hermanos Sí Este Yo creo que El ser pastor Yo creo que Nos hace libres De De todas estas cosas Porque Hay cadenas Que nos Nos han Antepasados Este La misma palabra Dice ¿No? Que alcanza la tercera O cuarta generación Y muchas veces No sabemos Que es Lo que Lo que hay Detrás de todo esto Este En este caso Yo Pude ver ¿No? Que Había demonios Que habían sido enviados Hacia mi persona Hacia mi vida Desde hacía muchos años Y este A través de alimentos Brujería Brujería Así de que Pues uno No No tiene La Ni siquiera se imagina Uno estas cosas Y Y más que cuando uno Viene a los pies del señor Piensa uno que Pues ya todo eso Quedó Quedó atrás ¿No? Pero Sabemos el El trabajo del enemigo Que Está ahí para destruir Así de que Yo creo que El enemigo No respeta Líderes Pastores Nada Así de que Pues yo le doy gracias a Dios Porque me siento Me siento libre El día de hoy Y este Yo sabía ¿No? Yo sé que La sangre de Cristo Nos limpia de todo pecado Pero El enemigo siempre está Acechándonos ¿No? Este Contra la carne Así de que Yo le doy gracias a Dios Y yo Este Reconozco ¿No? Que no por ser ministro Lo que sea Este Estaba libre De todas estas cosas Así es Bueno Lo que te libero ahora Amén Fue una brujería Esa que está afectando Está afectando la vista Y Te hacía muchas cosas Demonia Si No están jugando ya Si Ahora yo creo que Yo creo que tú Tú no creías en brujería ¿No? No No Bueno Es que Le comentaba yo a mi esposa Porque tú me preguntas Además es la pregunta Que si Alimento Un tan Sí Sí O sea que Yo le comentaba a mi esposa Apenas hace poco Que Cuando yo andaba Pues yo estaba chico Apenas Este Este Un compañero me dijo De la escuela Vente vamos Vamos a tal lugar Y este Y resulta que era para que le echaran las cartas Este Yo pues Mi familia realmente No Nunca habíamos visto esto Pero Ese muchacho Este Me llevó varias veces Y ya cuando acordaba Pues estaba yo también allí ¿No? La curiosidad Uno como joven Decía No pues este Vamos para que nos echen las cartas Para ver como nos van los exámenes De Creo que llegan Iba a entrar a la secundaria Algo así Pero Pues sí A veces se va involucrando Uno en En cosas satánicas Que pues En ese tiempo Por ejemplo Yo le decía a mi esposa En aquel tiempo Estaba uno dentro del catolicismo Y Me acuerdo bien claro Cuando yo llegué a ese lugar Es Tenían Incluso tenía un altar ¿No? Con las vírgenes que uno creía Con las imágenes que uno creía Y Veladoras Y todo eso Entonces decían No pues no es malo Como la persona que me llevó Decían No pues no es malo Hay imágenes y todo O sea Y así es como Como se envuelve ¿No? La gente En brujería y todo eso Y el enemigo ¿No? Pues Desde luego Busca la manera De engañar A la gente El demonio que sale ahora último Era el demonio Que te había enviado Te había enviado Por brujería Alguien te hizo brujería Algo pasó en tu vida pasada Alguien te hizo brujería Te invitaron comida Bebida a través de la brujería Y entraron demonios Cada demonio Por lo que es escrito que te libero ¿Ok? Brujería ¿Correcto? Sí 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 ¿Quién eres tú? ¿Eres el de ahorita? ¿Eres el de ahorita? ¿O eres otro? ¿Eres otro demonio? ¿Eres el de brujería? ¿Sí o no? ¿Eres el demonio diferente? ¿Eres el otro demonio diferente? Ah, sí Ok Sí, sí Orden Ok Estamos en el cartón del juego Adiós Estamos en un santidad Aquí, ok Aquí no me va a ser Ningún espectáculo Lo prohigo en el nombre de Jesús ¿Está claro? Sí Ok Bien ¿Qué clase de brujería Le hicieron a este hombre ahora? ¿Qué clase de brujería Le hicieron? ¿Pongo qué? ¿Qué clase de brujería Le hicieron a este hombre? ¿Con foto o qué? Sí 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 Fue con foto Sí Sí ¿Fue desde el país de él? Sí Sí ¿Para que tú estés ahí Desde que este hombre Tú estés ahí Muchos años en este hombre? Sí 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 ¿De que tú eres culpable? Ah De muchas cosas, ¿no? Ah Sí 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 Demonio Lo que tú has dicho Puedes sustentar La verdad Sí Sí Ok Bueno, brujería El demonio de brujería ¿Entonces se fue ya? El demonio de brujería ¿Entonces se fue? Sí Sí ¿Lo puedes sustentar? Sí 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 Tú tienes muchos demonios En tu reino, ¿eh? Ok No importa si ya Ok, demonio de brujería ¿Cómo hicieron esa brujería en este hombre? Ah, por foto Ok, foto Ok ¿Qué hicieron por la foto? Le hicieron agujas, le pusieron cosas, ¿no? ¿Qué le hicieron por la foto? Ah Sí Sí Ok Sí Bien Entonces la única forma que te haces tú Ok, bueno Un lado, ¿sabes que te haces este hombre? ¿Sabes que este hombre es de Jesucristo, no? Ah Sí, sí Es de Dios Es de Dios Sí, sí Es de Dios Es de Dios Es de Dios Es un siervo de Dios Sí, sí, sí Es un siervo de Dios Sí, sí Yo sé, yo sé Yo sé que es un siervo de Dios Sí, sí, sí Sí, sí Yo hago una pregunta ¿Por qué ser un siervo de Dios? ¿Por qué tú no te has ido, te has ido de este hombre? ¿Por qué no te has ido, te has ido de este hombre? ¿Por qué no te has ido, te has ido de este hombre? ¿Por qué tú sabes que tú eres de Cristo? Si tú me pareces tú a Jesucristo, te tienes que haber ido enseguida a este hombre. Vete de hombre. Para siempre, ¿ok? ¿Está claro? ¿Te estás yendo? Para siempre. Vete de hombre. Llevas todo de este hombre. En el nombre de Jesús. Cáncer. Los conjuros, los rezos, los dijeros. Todos los cáncer en el nombre de Jesús. Mándole espalda, la palabra de Dios. Tomo esa foto, en el nombre de Dios. Le saco todas las agujas, el fleré. Tuyo, en el nombre de Jesús. Le saco todas las agujas, lo que es tuyo, en el nombre de Jesús. Cáncer, los conjuros. Toma esa foto. Bendigo esa foto, en el nombre de Jesús. Se rompe la brujería, demonio. Se acabó. Vete de hombre. Me quedé liberado. En el nombre de Jesús. Hombre libre ahora. En el nombre de Jesús. Fuera. Todo se acabó. Entonces, un siervo de Dios. Entonces, me quedé libre ahora. En el nombre de Jesucristo. Para siempre libre. Toma en el nombre de Jesús. Totalmente libre. Totalmente libre. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Solo hay poder. ¿Tú sabes la verdad, demonio? Sabes la verdad. También contigo. Vete a este hombre en el nombre de Jesús. Para siempre. Tienes que irte. Tú estás por pactos ahí. ¿Pactos? Tú estás por pactos en este hombre. ¿Pactos? ¿O estás en brujería? ¿Estás en brujería? ¿O qué? ¿Te estás yendo ya? ¿Te estás siguiendo? ¿Te estás siguiendo? ¿Sí o no? ¿Tú estás por el pecado que este hombre cometió? ¿Sí o no? ¿Sí o no? El nombre de Jesús responde, demonio. ¿Tú estás por el pecado que este hombre cometió? ¿Sí o no? Los antepasados. ¿Te gustas de los antepasados de este hombre? ¿Te gustas por qué estás ahí? El nombre de Jesús. ¿Te gustas ahí? ¿Rujería? ¿Tú estás en brujería? ¿Otra brujería? ¿Lo puede sustentar ante el tránsito de los que dice la verdad? ¿Lo puede sustentar ante el tránsito de los que dice la verdad? ¿Qué estás por brujería? ¿Sí o no? ¿Sí o no? El nombre de Jesús responde. ¿Lo puede sustentar tú ante el tránsito de que estás por brujería? ¿Qué clase de brujería le hicieron a este hombre? ¿Qué clase de brujería le hicieron a este hombre? El nombre de Jesús responde. ¿Hició una brujería en el país de él? ¿En el país de él hicieron una brujería? ¿Sí? Wow. ¿Tú me hicieron mucha brujería en el país de él, no? Sí, sí. Sí. ¿Tú me lo hicieron por envidia, ok? Sí, sí. ¿Por envidia? Sí. Sí. ¿Qué clase de brujería le hicieron? ¿Con qué tú fuiste enviado? ¿Con qué tú fuiste enviado? ¿O sea, con clase de brujería? ¿Con comida? ¿Bebidas? No. Sí. ¿Por fotos? ¿Con muñecos? ¿Fue con muñecos? ¿Sacrificios? ¿Con el nombre de él? ¿Cómo hicieron la brujería en el país? En el nombre de Jesús responde, demonio. ¿Cómo te enviaron? ¿Qué rito hicieron? En el nombre de Jesús responde. ¿Qué rito hicieron? ¿Qué hicieron? ¿No lo sabes? ¿No lo sabes? No. ¿Qué rito hicieron? ¿Qué rito hicieron? ¿Qué hicieron, demonio? ¿O sea, tú fuiste enviado a este hombre? ¿Fuiste enviado a este hombre? ¿Sí o no? Sí. ¿En México? Sí. ¿Fueron con qué clase de brujería le hicieron? ¿Fue con comidas? ¿Le dieron con qué hicieron? ¿Qué le hicieron? ¿O qué demonio de brujería le hicieron? ¿O qué demonio de brujería? ¿El demonio anterior de brujería se fue? Ah, sí. Sí. ¿Tú eres un demonio nuevo ahí? Ah, sí. ¿Lo puedes sustentar antes de que te juegues aquí? Sí. Sí. Bien. Aparte, ¿tienes más reinos ahí? ¿El condido? Sí. ¿Quiénes están? Sí. ¿Quiénes están ahí? Desperdí. ¿Quiénes están? En el nombre de Jesús, di los nombres. Aparte, ¿quiénes están ahí? ¿Quiénes están? ¿Estás miedo ahí? Sí, 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 sí. ¿Quién más está? Temor. 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 ¿Qué más está ahí? En el nombre de Jesús, responde. ¿Qué más está ahí? ¿Quién más está, brujería? ¿Quién más está ahí? Panico. Panico. ¿Quién más está? ¿Quién más está? ¿Quién más está? ¿Cuáles están ahí? ¿Cuáles están ahí? Bueno, sí. ¿Tú tú no, brujería? ¿Quién? tú sabes que tu nombre es de Cristo brujería, ¿no? brujería, tú sabes que tu nombre es de Jesucristo brujería, tú sabes que tu nombre es de Cristo brujería, tú sabes que tu tiempo se acabó a este hombre, ¿no? ¿sabes? ¿sabes? ¿lo sabes o no lo sabes? ¿ok? ¿ok? recuerdo tu cosa de brujería en el nombre de Jesucristo te expulso en el nombre de Jesús de este hombre para siempre, el hombre queda libre ahora te vas todos tus demonios de ahí te vas todas las enfermedades que tengas tú y tienes demonios en la familia donde estás todo tú lo llevas, ¿ok? en el nombre de Jesús cancelo la orden que tienen a venir ahí en el nombre de Jesús, te la cancelo la anulo en el nombre de Jesús yo te envío ahora en el nombre de Jesús lejos de este hombre con tu reino ahí en el nombre de Jesús ¿está claro? ¿está claro? ¿sí o no? ¿está claro? sí ok, fuerte para siempre para siempre para siempre para siempre en el nombre de Jesús rápido ahí fuera fuera no me es libre ya fuera ahí para siempre en el nombre de Jesús mi Señor solo Jesucristo solo mi Señor solo la santidad de mi Señor Jesucristo mi Señor mi Rey de la ley el Señor Rey libre a este hombre se acabó el demonio de brujería se acabó el tormento de este hombre en el nombre de Jesús este hombre es libre este es hijo de Dios este es un pastor predicando la palabra de Dios y este hombre queda libre ahora no puede ser nadie inmune en este hombre en el nombre de Jesús fuera para siempre la brujería este hombre en el nombre de Jesús para siempre en el nombre de Jesús fuera ahí fuera ahí para siempre en el nombre de Jesús mi Señor fuera ahí se va para adentro dime a tú en el nombre de Jesús todo se anuló me queda libre ahora libre en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo llamo que se presente el demonio de los demonios de miedo, temor timidez, pánico el demonio jefe ahí en el nombre de Jesús sale de esa oscuridad te pones a rodillas entre todas las de Jehová Dios ahora mismo estás ahí quién eres tú cuál es tu nombre el nombre de Jesús responde quién eres tú el nombre de Jesús quién eres tú quién eres tú tú a brujería quién eres tú temor temor lo puedes sustentar ante el dolor sí 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 temor el demonio de brujería se fue sí lo puedes sustentar sí temor tú eres jefe ahí no sí 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 tú tienes cargo pánico tienes la palabra timidecia todo sí 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 de qué tú eres culpable temor de qué tú eres culpable muchas cosas ¿no? sí sí temor tú tienes demonios en la esposa y familia ¿eh hijo? ¿regado? sí no no tú tienes demonios ubicados en la familia esta por tu hombre son tuyos temor responde sí o no ok temor de hecho sí temor temor tú sabes que el nombre es de de Jesucristo sí 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 tú ministro de Dios ah sí tú eres un hombre de nueva criatura ah sí 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 y te imputé a este hombre ok ah sí ok pero te llevas todo tu demonio te llevas a temor te llevas a timidez te llevas a pánico te llevas todo tu demonio ok sí en el nombre de Jesús fuera para eso ok 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 todo eso ok ok nunca me vuelves este hombre en el nombre de Jesús te llevas a la enfermedad y te llevas todo este hombre para siempre en el nombre de Jesús mi señor hombre libre ahora solo el mi señor Jesús la obra redentora en la cubierta al barrio este hombre pertenece al reino de la luz al reino de Jesucristo no puede haber nada en ningún demonio para siempre en el nombre de Jesús miedo temor temor timidez pánico se va todo en el nombre de Jesús todos en el nombre de Jesús todos son expulsados de este hombre todos todos solo Jesús de Nazaret solo mi señor solo mi señor suficiente totalmente en el nombre de Jesús totalmente no es libre ahora en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesús eres libre de sus demonios doctor en el nombre de Jesús eres libre eres libre si como otra sorprendido hermano si pensé que ya hubiera sido todo si estás viendo hermano ya saben ahora tú tú haces libre estantes libres ya sabes amar amar la obra de Cristo y practiquen liberación a la iglesia amén practiquen liberación porque así como están ustedes todavía hay mucha gente de la propia congregación de ustedes que necesitan ayuda y no saben y ustedes son responsables otros pastores son responsables usted responsable usted ahora de transmitir eso a su iglesia de hacer esto porque aunque usted le pueda predicar la palabra de Dios hacer lo que quiera mientras están los demonios ahí ellos hacen que ellos toquilizan la obra pero ellos necesitan creer tú eres pastor tienen que creer tú eres pastor tienes que meter en esta doctrina en esta doctrina tienes que hacerlo ¿para qué creen? yo sé para qué crees esto pero tú le das a tu ejemplo tú vas a decir mire cómo estaba yo mire cómo estaba yo ahora ponen ustedes y les voy a hablar a ustedes tienes que hacerlo tienes que hacerlo tienes una responsabilidad con mi Cristo tremendo tienes una responsabilidad con mi Señor tremendo tú como líder como pastor vamos a seguir cerroso vamos a seguir contigo a los polvos que fueron el niño que el niño este hombre fue creer un polvo para que lo pusieran en el cuerpo a la buena suerte tú estás en ese momento ahí ¿no? sí qué error son niños ¿no? qué error son niños ¿no? un pecado ¿no? eso fue por buena suerte ¿le traiste buena suerte? lo engañaste eso sí lo engañaste sí sí lo puedes sustentar dentro de los jugadores que tú eres ese demonio sí 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 crees va a empezar a dar pesadillas y de ahí sí 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 claro este hombre pecó sí ¿y tú has colocado demonios en la hija de este hombre? ¿no es hijo? ¿tú tienes demonios unos hijos este? ok no me importa de hecho de hecho si tienes está en tren se van a ir ok ok tú sabes el tiempo que Dios acabó en este hombre ¿no? ¿tú sabes no? ¿sabes? ¿sabes? ¿te estás yendo ya? ¿sabes? ¿te estás yendo ya? ¿te estás yendo? ¿sabes? ¿sabes o no? ¿te estás yendo? ¿te estás yendo sí o no? sí 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 ok para siempre ok en el nombre fuera en el nombre para siempre fuera para siempre para siempre me quedo libre todo se anuló totalmente en el nombre de Jesús no hace ningún daño no hace ningún daño te llevas todos tus demonios ahí en el nombre de Jesús quitando la familia te llevas la enfermedad te llevas todo en el nombre de Jesús me quedas libre ahora Jesús pago por Cristo me pidió perdón a Dios por el pecado de ese el espacio perdonado así que están totalmente en el nombre de Jesús este hombre para siempre fuera de ahí para siempre el error la gente el niño cometiendo errores desde brujos aunque sea un juego no con un juego pero su efecto totalmente está en tu mente en el nombre de Jesús este hombre me queda libre ahora totalmente totalmente libre me queda libre y sano en el nombre de Jesús totalmente todo sanó este es un hijo de Dios cual ha sido redimido rescatado por la sangre de Jesucristo pago por este hombre que ha libre ahora en el nombre de Jesús ahora ¿cómo te parece? doctor sorprendido completamente sorprendido no me imaginé que desde mi niñez fuera trajera todo esto todas estas ataduras todos estos demonios hechicería pues prácticamente lo más fuerte no toda esa hechicería que había porque pues en mi familia pues no nunca llegué a ver a mis padres que dijeran vamos con un brujo o esto y lo otro pero vemos como este pues la maldad a ver tú fuiste tú fuiste ese último que salió tú fuiste porque tú fuiste con un niño fuiste a la edad todos los 14 y 15 años tienen un pueblo para que te pusieran un cuerpo tuyo traes buena suerte tú mismo uno le da entrada así es en la ignorancia así es la hogada es esta cada pecado cuando cometemos el señor nos ofende porque el señor es santo y entra hay consecuencias los demonios entran cada pecado cuando hemos cometido cada pecado son puertas para entrar demonios entonces están ahí convertimos a Cristo eres pastor pero si ese modo no se echan están ahí no tienen derecho legal estar ahí no tienen derecho legal porque ya fuiste perdonado pide perdón a Dios todas las cosas pero están ahí hay que echarlos en el nombre de Jesús y esa es la falla de los pastores hoy mucha gente no están echando demonios ni lo mencionan hasta la horroriza hablar de demonios ¿por qué? porque la mayoría tienen ellos mismos demonios igual me imagino que tú no hablabas casi de demonios porque tú no hablabas casi como que a veces hablaba pero a la vez como que me intimidaba porque a veces empezaban empezaban a ver situaciones y como que se intimida uno y los mismos demonios lo intimidan a uno de hablar de eso ahora tú estás ahí puesto a colocar tu video en internet para que la gente lo vea no, no me gustaría ¿no te gustaría? ¿no te gustaría que la gente que la gente se cuenta de que aunque los pastores tienen el demonio ¿tú no crees que esto esto beneficia al reino de Dios o lo hace por temor por tu propio por tu propio mismo no, no temor pero ¿tú no piensas en el reino de Dios? o sea que sí, o sea que yo sé que a lo mejor beneficia algunos algunos ya ve que hay mucha maldad a veces la gente no sé o sea que pueda que la gente vea los videos con buena intención y otra con nada más como burla o no sé ¿y? si no no hay responsabilidad ante mi señor jesucristo ten cuenta que nosotros 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 tenemos una responsabilidad ante mi señor jesucristo no ante la gente no importa lo que piensa la gente lo que piensa él de mí lo que hago yo hacia él lo que él le interesa nosotros que él ama su iglesia hay muchos pastores usted la misericordia de él te está liberando el mismo señor jesucristo ahora bien esa misericordia que el señor le daba a ti misma tú no crees que otros pastores se han reducido en la liberación otros pastores se destapen tú no quieres eso ahora bien alguna pregunta tú crees que jesucristo quiere eso o no lo quiere sí creo que sí ¿crees? sí porque yo sé que que así como estaba yo o sea que ha de haber mucha gente mucha gente porque incluso cuando yo lo hacía me arrepentía y pues como que algo me decía no mucho lo hace si me entiendes y podía verlo yo porque en realidad no sé bien qué es lo que pasa se puede ver sí claro después te muestra pero mi consejo no yo salgo mi responsabilidad es mi señor jesucristo yo estoy dispuesto a colocar todo en internet todas las cosas y el señor sabe mi intención y de hecho mi corazón y el señor me entiende pero yo no puedo obliga a nadie ya la persona tiene que responsable ante él lo que él te va a decir yo a mi siervo roger le hablo porque soy siervo el señor mi siervo a mi siervo roger te dije que lo hiciera no hiciste digamos entonces el más alto rango de idolatría hay el más alto rango hay muchos demonios de idolatría hay pero el más alto rango que tenga más demonios hay ok ¿quién eres tú? ¿tú qué santo eres? ¿de qué santo? ¿tú qué demonios eres tú? el nombre de eso responde ¿cuál eres tú? ¿cuál de los tantos que estás aquí eres tú? aquí está aquí está la Virgen Guadalupe Virgen María San Antonio el señor de Esquipulitas y otra cosa más de ahí ¿cuál de los cuál del señor eres tú? el nombre de eso responde ¿cuál eres tú? el idolatría ¿cuál de esos eres tú? o ¿cuál eres tú? el nombre de eso responde el idolatría ¿cuál eres tú? ¿correcto? porque ya me fui idolatría en el nombre de Jesús ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿quién eres tú demonio? ¿quién eres tú? eres de una Virgen Guadalupe ¿eres Guadalupe? ¿quién eres tú? 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 En el nombre de Jesús responde, ¿quién eres tu nombre? O más brujería. ¿Quién eres tu demonio? Ok, esta es la pregunta. Tú eres un demonio relacionado al catolicismo, ¿correcto? ¿Sí o no? ¿Eres un demonio relacionado al catolicismo católico? En el nombre de Jesús responde. ¿Eres un demonio católico? ¿De la religión católica? El nombre de Jesús responde. ¿Habla? ¿Quién eres tú demonio? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú demonio? El nombre de Jesús responde ¿Quién eres tú? Ok, tú estás por pecado Tú estás en el hombre por pecado que cometió ¿Sí o no? El nombre de Jesús responde rápido No perder el tiempo contigo aquí Tú sabes la verdad Tú sabes que esto me le pertenece a Jesucristo Tú sabes lo que Jesús significa en Jesús Jesús es santo, Dios es santo Y pagó un precio por este hombre Tú sabes la verdad No perder el tiempo contigo ¿Quién eres tú? Tú haces unas preguntas antes de irte Antes de impulsarte O ya te vas a ir ¿Te vas ya? ¿Ya te vas? ¿Te estás yendo ya? El nombre de Jesús ¿Quién eres tú? ¿Demonio? ¿Quién eres tú? El nombre de Jesús responde ¿Quién eres tú? ¿Lo puedes sustentar Detrás del trono del jugador Que eres insomnio? ¿Eres insomnio? ¿Eres insomnio? ¿Lo puedes sustentar Ante el trono del jugador? ¿Quién es la verdad? ¿Sí o no? ¿Eres insomnio? ¿Eres insomnio? ¿Insomnio? ¿Insomnio? ¿Es insomnio? ¿Es un mundo muy conocido En el mundial, no? Ah, sí Sí Wow, te aumenta Te aumenta mucha gente Insomnio Ah, sí Sí Insomnio ¿Tú tienes demonios En tu reino ahí? ¿Contigo? Insomnio Ok, insomnio Ok, insomnio Insomnio Te hablo en el nombre de Jesús Y tú Te estás manifestando Como insomnio Y así eres Porque soy tu naturaleza Insomnio Bien ¿Este hombre pecó insomnio? Insomnio Te hablo en el nombre de Jesús Insomnio Insomnio ¿Tú qué tienes que decir A la gente Acerca al insomnio? Porque tú eres un mundo Muy popular en el mundo entero Muy conocido Insomnio Insomnio Te hablo en el nombre de Jesús Insomnio Insomnio Tienes algo que decir A la gente insomnio Tienes algo que siento A la gente sobre insomnio Que abran los ojos ¿No? Que insomnio es un demonio ¿No? ¿Ah? Que es un demonio insomnio Sí ¿No? Sí Que abran los ojos ¿No? Sí 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 Está engañado ¿No? Sí Que no pueden dormir Que no sé qué No sé qué No ves que Un día No vas a dormir Tú no vas a dormir Ah Sí Sí Ok Insomnio Tú sabes que este hombre Es de Cristo Insomnio Tú sabes que este hombre Es de Jesucristo Ah Tú sabes que es insomnio Ok Ah ¿Sabes? Sí Bien Entonces Insomnio Tu tiempo se acabó En este hombre Insomnio Ok Se acabó Se acabó Insomnio Lo sabes o no lo sabes Insomnio Insomnio Lo sabes o no lo sabes Tu tiempo se acabó Sí Ok Recoges todo ¿Ok? Sí Te sacas todas tus cosas ahí Incluso más de bueno que tengas tú Y te expulso en el nombre de Jesús Para dentro de la misma Fuera de tú Fuera de Calibra Fuera de Fuera de Fuera de Fuera de Para siempre En el nombre de Jesús Te vas a ir Fuera de Calibra Fuera de Fuera Para siempre En el nombre de En el nombre de En la familia En el nombre de Calibra Insomnio En el nombre de Ya todos En el nombre de Enseguida Todos En el nombre de Fuera de Hombre En el nombre de Fuera de Fuera de Fuera de Libra ahora En el nombre de Jesús Libre Fuera de Para siempre Para siempre En el nombre de Jesús Hombre Que ha Libre ahora Fuera de Fuera de Fuera se Acabó Se Acabó El tormento De no dormir No Dormía No Es que Dormía A veces Tenía un sueño Y llegaba Me acostaba Y a las Dos horas El sueño Se iba Porque Llegaba Insomnio No porque Estaba Insomnio Ahora 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 Si Tranquilo Si Amén De la Gracias a Jesucristo Hermano Amén Gracias al Señor Se lo merece Si Soy libre Gracias a Él Amén Sorprendida Hermana Si Pero era lo que yo esperaba ¿Algo te esperaba Hermana? Libre Si Te esperaba Esto Si hermano No más Aunque yo a veces no le decía Pero yo sentía que había algo Si Había algo Si Yo solamente oraba Yo solamente oraba Incluso cuando él dormía Lloraba sobre él Si Porque yo veía que él No estaba No tenía paz A veces No estaba bien No estaba bien No estaba bien Había algo mal Si Incluso a veces en el sueño Este Dormiendo Pues ya es que Llegó a pasarme Varias veces Que quería como hogar Si Tremendo